El Estrelato Residence está situado en Gramado y ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno buffet gratuito. Se halla a escasos 400 metros de la pintoresca puerta de entrada a la ciudad y al parque en miniatura Minimundo. Las habitaciones disponen de suelos de madera y disponen de televisión de pantalla plana, minibar, aire acondicionado y calefacción, además de baño privado con ducha y toallas. La ropa de cama está incluida. En el Estrelato Residencia hay una recepción abierta a las 24 horas y aparcamiento gratuito. El Estrelato se encuentra a 800 metros de Lago Negro, a 1,5 kilómetros de la terminal de autobuses y el centro de Gramado, a 5 minutos en coche de la aldea de Santa Claus y el Museo de Cera y a 73 kilómetros del Aeropuerto Internacional Salgado Filo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.